hola hola a todos buenas tardes buenas noches dependiendo a que las vean el vídeo vamos a hacerle me dijeron que si querían ver la instalación de las tintas a mi impresora esta es una impresora normal es la epson ecotank 2760 y es una impresora normal la vamos a transformar a impresora para sublimar aquí yo ya la abrí pero no la he sacado esta yo la compré en la tienda de costco pero igual ustedes pueden comprarla por amazon ebay best buy target walmart en muchas tiendas pueden pueden buscarla y pueden encontrar esta impresora aunque ahorita a lo mejor está un poquito escasa pero de que la encuentran la encuentras aquí viene como su manual su instructivo en este de aquí vamos a sacarla de la caja ok miren aquí ya la saqué de la caja y aquí en el fondo de la caja vienen las tintas estas son son tintas aquí también viene el cable para conectar la impresora bien el cable para conectar la impresora estas son las tintas para la impresión normal aquí viene trae dos negras y trae tres de color ok viene así estas tintas son para impresión normal no se las vayan a colocar a la aquí a la impresora vamos a utilizar las tintas que son para sublimación estas tintas especiales estas yo las compré en amazon el link se los dejo aquí abajo en la cajita de información miren trae una cintita para lo caliente y estas son las tintas miren ok son cuatro tintas viene la negra lo mismo son no tienen que ser los mismos cuatro colores vienen aquí las tintas como la la entrada para poner las tintas aquí es una entrada especial diferente de esta de esta botella ustedes pueden ver aquí en la parte de arriba que es diferente lo que vamos a hacer es que a estas cuatro botellas vamos a pues a tirarlo a la basura miren regularmente recomiendan tirarla en el zinc este líquido pero yo les voy a dar un consejo para las chicas que hacen uñas les recomiendo que esta tinta si la pueden guardar en alguna botella y esa tinta la pueden utilizar para sus tintas de alcohol para eso lo pueden hacer así que en este caso y ahorita voy a abrir estas cuatro y lo voy a vaciar en botellas plásticas para tenerlas guardadas pero si no se dedican a nada de las uñas pues entonces pueden botarlo al menos que ustedes encuentren alguna otra manera que les pueda servir esta tinta porque no la vamos a utilizar una vez que limpiemos estos lavarlos bien dejarlos escurrir que estén bien sequecitos y venimos a ponerle esta tinta a este bote pero primero voy a vaciar estos ok miren aquí yo ya vacié las tintas de esos botes y las lave enjuague esas botellas bien bien enjuagadas que no les quede nada de pintura a las tapas también las enjuague muy bien por acá adentro y las limpie lo más lo más que se pueda que no quede casi nada de pintura esto nada más es pero es por aquí por fuera por dentro quedó miren por dentro ya quedó limpio con un palillo también le metí para poderle limpiar muy bien y que no les quede nada de pintura voy a dejarlas escurrir un rato después de que se escurran bien tienen que estar bien secas las botellas y entonces vamos a ponerle la pintura adentro de las botellas la amarilla con la amarilla el azul con la azul la negra con la negra y la rosa con la rosa y esas botellas tienen que cuidarlas muy muy bien porque con eso vamos a estarle haciendo el relleno de tinta siempre que lo necesitemos la tinta va aquí pero ya que pasemos las tintas entonces les sigo explicando el siguiente paso ok ya después de que se escurrieron un buen ratito las botellas tienen que asegurarse que no tenga nada de agua adentro que estén secas si quieren secarlas con algún papelito por dentro pues está bien ahora sí vamos a pasar estas tintas a las botellitas miren estas son las tintas para sublimación aquí mismo lo dice así que estas son las que vamos a estar utilizando tengo la azul tengo la magenta la azul la amarilla y la negra así que estas vamos a estar pasando aquellas botellitas para después pasarlas aquí a nuestra impresora aunque ya pasé las tintas aquí estas tintas las pasamos para estos botecitos ya aquí tengo las cuatro tintas ahora vamos a abrir la impresora para colocarle las tintas no la vayan a prender primero vamos a ponerle las tintas aquí en esta parte de aquí vamos a abrir estos y vamos a colocarle cada tinta en cada lugar la azul la ro la magenta la amarilla y la negra con los botecitos por eso tienen esta entrada porque así es más fácil colocarla en cada lugar miren me llené me llené un poco de tinta pero bueno es parte es parte del proceso así que vamos a colocar las tintas miren ahí ya coloqué esa no tienen que apretarle ahí se escucha la tinta solita está cayendo y así vamos a ir uno por uno por eso es importante que estas botellas las guarden por el tipo de de tapa porque así podemos podemos fácil vaciarla y ya nada más cuando compren sus tintas vuelven a rellenar y vuelven a rellenar y ya es mucho más práctico miren ahí ya casi se terminó ven bien facilito y rápido ahí ya terminó eso vamos por la otra miren ahí ya la saqué usó una una toalla para tapar los otros orificios para que no vaya a salpicar pintura o no vayamos a manchar así que les recomiendo eso siempre ir tapando los otros para que no no se nos vaya a arreglar la tinta por cualquier accidente esta todavía miren se llenó pero aquí todavía le queda tinta así que estas las guardamos vamos con el siguiente voy a ponerle mi papel y el siguiente es el magenta vamos para acá ok listo ahí ya quedaron las tintas el negro como es un tanque más grande pues no se llenó pero los demás se quedaron llenos ahora vamos a cerrarlos y ahora sí vamos a conectarla ahora sí vamos a prenderla vamos a esperar aquí miren sale aquí ustedes tienen que elegir el idioma ahí está empezando a trabajar y todo lo que les vaya diciendo en la pantalla es lo que tienen que ir haciendo ok aquí ya nos dice que ya terminó vamos a ponerle ok y aquí ya le pueden hacer los ajustes que ustedes quieran ok 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 Gracias.